No podré jamás olvidar aquella tarde El verano aquel que me dejaste solo sin tu amor Al instante, desde aquel momento Del jardín que cuidamos Perdieron las rosas su color Al faltarme tu amor Si sabías que no me podías amar Te pedías que te besé más y más Llorando me decías No te olvidaré Porque habías hallado en mí La dicha de tu ser No te olvidaré No te olvidaré Ya no anuncian los pantalones Porque sabes que a esta hora Mi voz te llama Mi alma te reclama Y al ver que no vienes Lágrimas en mis ojos me dicen Que tú ya no vendrás Ya voy a darte de las rosas el candor Para verte venir a mis brazos De nuevo con amor Ya voy a darte de las rosas el candor Para verte venir a mis brazos De nuevo con amor Ya voy a darte de las rosas el candor Para verte venir a mis brazos De nuevo con amor Amén Ini